¡Suscríbete al canal! El primer año, una de cada cuatro tiene el 25% de descuento. El segundo año, una de cada cuatro tiene un 50% de descuento. Y el tercer año, una de cada cuatro tiene el 100% de descuento. ¡Descuenta cuotas! Otra novedad de Creditel. ¡Este esquivo va a escoger! Y llegó el momento de ver el segundo tiempo en un partido donde el equipo de Central ajustó algunas marcas pero tuvo algunos problemas. Donde Ferro jugó mejor, donde manejó la pelota. Ustedes saben bien cuando Central pierde el control del balón, se le hace cuesta arriba el partido. No es de esos equipos que pueda tener una respuesta. Puede jugar bien de contragolpe, Central teniendo los espacios. Pero esta vez Ferro no le abrió posibilidad de espacio y lo atacó. Lo que tuvo en su contra Ferro que no supo definir. Y también el campo de juego le jugó una mala pasada. Porque justo atacó para el área donde había más barro y varias veces el barro le hizo tropezar la definición al equipo de Ferro Carril. Y Central que aprovechó esa situación que hay que aprovechar. Cuando tenés una, mandala a guardar. La tuvo y la mandó a guardar en los pies de Pablo Cabrera. Se hace entretenido, se hace de vuelta. Más Ferro que el equipo de Central. Pero en definitiva terminó dos a dos. Aquí vemos el segundo tiempo. Cabinel Autos y Motos. Ventas y Permutas. Cabinel Repuestos. Cabinel, representante para San José de Motos Mundial. Cabinel, de Daniel Cabrera. Años de experiencia. Marcan una trayectoria en el rubro. Cabinel Autos y Motos. Cabinel Autos y Motos. Arrancó el segundo tiempo. Desde el fondo la va sacando Marcelo Delgado. Y ya la cruzó para su hermano Hernán. Este que se apoya en Cabo. Cabo que la tira larga arriba al mano que no podía. La va sacando el jugador Alves. Menoni. Cambio de frente para Iriarte. La tiene Iriarte. Sube Fior del Mundo. La pelota que viene para el lateral izquierdo. Va Fior del Mundo. Lo marca Rebollo. Fior del Mundo con el centro. Va la pelota. Patriti que la baja. Patriti que le pega. Mordida y la pelota está en las manos de Calero. Pero llegó nuevamente Ferro con peligro. Sobre el arco de Calero. Va a venir el tiro de esquina. Lo va a hacer Carlos Vera. Viene el centro. Calero. Quedó y nomás. Y la sacó Ginoria otra vez para Carlos Vera. Está cerca del área. El cabezazo está Calero. Notable el arquero. Ay, qué cerca que estuvo Ferro otra vez ahí. Fue bueno el cabezazo de Alves cuando se quedaba ahí la última zona. Era de... Sí, creo que fue Alves el cabezazo Silveira. La pelota que viene para Pablo Cabrera que escapa. Falta. Falta de Fior del Mundo. No será para Cartón, señor. Sí, señor. No. La amarilla es para el 2. Juan Viera. Viene el centro. Segundo palo. No la despejó Albano. La busca otra vez Gandini. El toque atrás. No le pega Brito. Y tampoco le pudo dar el Nacho. Le queda para Hernán. Rebotaba ahora. Y la va sacando. Bien Hernán. Hay falta de Menoni. Siga, siga el juego. Ahora sí cobró la falta. Rebobina. Y hay tiro libre para Central. El pase es para Pablo Cabrera. Engancha y escapa. Se viene Pablo. Buena marca ahora. Quitando el balón. Ahora hay falta de Pablo Cabrera. Amarilla para Pablo Cabrera. Hay cartón amarillo para Pablo Cabrera. Menoni. Se tiró con todo ahí Marcelo Delgado. Se tiró con todo Marcelo Delgado. Cometiéndole falta a Menoni. Hay un tiro libre. Lo va a hacer Menoni. Marcelo Menoni con el centro al área. La busca Patriti. Lo agarraron a Patriti. Le quedó para el remate de Di Napoli. Apenas. Desviado. Saque desde el arco para Central. La marca. Marcelo Delgado. El toque venía. Y él anticipa ahora. Viera. Granja. Granja. Pica Patriti. Viene para Patriti. Mano a mano con rebollo. Se va Patriti. Escapa Patriti. Engancha Patriti. El toque para Granja. Lo tiene Granja. ¡Ey! Se lo perdió Granja. Se lo perdió solo Granja. Solo, solo, solito y solo. La gran oportunidad de hacer el tercero. ¿Cuánto vale un gol más en este partido? El centro de Menoni Patriti que la baja de pecho está en el área. El despeje le queda servida. ¡El remate! Increíble. De Granja otra vez. No tiene buena dirección. Increíble. Las dos veces que ha tenido Granja. Acá otra vez solo Granja. Solo, solo Granja. Al borde mismo del área. Tenía la gran oportunidad de anotar. El pelotazo. Hay falta sobre Patriti. Lo agarraban a Patriti. Se viene un cartón, eh. Amarilla para el Maxi Britos. Bueno. Gran oportunidad que tiene ahora el equipo salteño en este tiro libre. Menoni. Calero. Viene el arquero. En una buena estirada. La busca Patriti. La busca Patriti. La tiene Patriti. La domina. Lo marcan. Busca a quien dársela. Escapa de Rebollo. Escapó y falta de Rebollo. Dura entrada de Rebollo. Amarilla para Rebollo. El centro Menoni. Primer palo. Calero. Calero la encontró. Calero. Vamos a ser sinceros. La tira fuera. La defensa. El 2. No, falta. 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 Sí, señor. Va a meter ese balón en el área. Va al remate. Burgo. Quedó ahí nomás. La va sacando Di Napoli. La saca Di Napoli. Granja. Lo marca bien Hernán Delgado. Buen partido Hernán, eh. Va Hernán. Bien Hernán. Se va a velocidad. Se la lleva Hernán. El toque bien para Hernández. Se viene Hernández. La tiró para Pablo Cabrera. Está solo Pablo Cabrera. Lo tiene Cabrera. Gol de central. Sí, sí. Pa, pa, pa. Pablo Cabrera. Gol de central. Al minuto 38. Aparece, sí. Pa, pa. Pablo Cabrera. Y fue una jugada bárbara de Hernán Delgado, ¿no? Hay que decirlo. Ha tenido un muy buen partido Hernán. Hizo una diagonal espectacular. Metió el pase justo, preciso. Y lo que decíamos. Hay que aprovechar los errores. Y cuando se aprovechan los errores en partidos muy ajustados como este. Ahí tenés la gran oportunidad. Central, en el primer tiempo no lo había logrado. Y había cometido un par de errores que lo había aprovechado Ferro. En esta, no falló. El Oso Rodríguez que mete esa pelota. Alves que despeja. Butureira que la deja para Hernández. No pasa nada, dijo el árbitro. Ah, sí. Falta. Y hay tiro libre para el conjunto de central. Hernández con el tiro libre. Le pegó Hernández. La pelota que queda ahí nomás. El cabezazo del Oso. Queda ahí nomás. Ay, ay, ay. El gol. No, estaba en posición adelantada. Estaba en posición adelantada. Ahí Rodrigo Butureira cuando metía el taco. Ahí la pelota que va. Granja. El centro de Granja. El remate. Queda ahí nomás. Arioy que no. La saca en rebote. Y quedó en las manos de Calero. Bueno, qué increíble. Acá el terreno perjudicó al conjunto de Salto, ¿no? Señoras y señores, ha terminado el partido. Han igualado aquí en el Estadio Dickinson de la Ciudad de Salto los equipos de Ferrocarril y de Central 2 a 2. Cabinel Autos y Motos Ventas y Permutas Cabinel Repuestos Cabinel Representante para San José de Motos Mundial Cabinel De Daniel Cabrera Años de experiencia Marcan una trayectoria en el rubro Cabinel Autos y Motos Cabinel Autos y Motos